Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal de Sergamer1 y hoy chavales estamos aquí con un nuevo vídeo de Saucer Manager ¿Cuándo va a salir? Estoy aquí en el Twitter de Saucer Manager Games, el Twitter oficial de Saucer Manager Y la verdad es que el día de ayer, vamos a ver, a ver que no se vea, vale, vale Estuvo poniendo muchas cosas del sorteo de la Champions y todo esto Y la verdad es que ahora mismo acaban de publicar un tuit confirmando la beta abierta cuando va a salir Y es que literalmente va a salir la semana que viene, me han hablado, vaya por Dios La semana que viene va a salir Saucer Manager, me parece perfecto Y nos ponen aquí un videíto que la verdad es que está bastante bien las instalaciones, me encantan O sea, fijaos, está guapísima, guapísima las instalaciones Supongo que cuanto más es lo mejor es más cosas van a salir básicamente Así que pues nada, ahora nos vemos en un directito, vale, de FIFA, modo carrera cooperativo Y la próxima semana vamos a tope con un directo de Saucer Manager 20 Así que pues nada, espero que os haya gustado, dejad un like, suscribiros si queréis Saucer Manager 20 Y adiós